Música Hoy estamos conociendo el nuevo Mercedes-Benz Clase C que está llegando a Colombia y si pudieron apreciar entrando la parrilla, observen como ha cambiado el diseño de las estrellas vean este diseño, anteriormente lo veíamos como unas gotas de agua, hoy vemos la estrella aquí que realmente destaca muy muy bien este es un sedán, el más icónico de la marca en estos momentos y desde hace ya bastantes años que realmente presenta unas ventas muy importantes para la marca y quizás lo más relevante es que llega a su sexta generación un vehículo que tiende a renovarse en aproximadamente cada siete años está llegando completamente nuevo y con un paquete muy tecnológico que lo hace indiscutiblemente líder en el segmento en cuanto a tecnología viendo pues su nuevo diseño vamos a destacar que tenemos ahora un diseño mucho más fluido donde vemos menos líneas de carácter al menos en el lateral, podemos apreciar boceles en la parte inferior también algo interesante que hay que retomar es que este vehículo cuenta con el paquete AMG Line lo que lo hace visualmente mucho más deportivo y lógicamente al ser un vehículo híbrido vamos a destacar que contamos también con los nuevos diseños de rines que pueden ver que son lógicamente con menos aperturas de aire para buscar más aerodinámica y sobre todo un desempeño óptimo en cuanto a el consumo de conductible, también vamos a apreciar que en su parte delantera podemos ver que tenemos líneas del capó muy robustas y estas venas que sin duda alguna también le dan mucho carácter deportivo porque si bien podemos tener presente que Mercedes Benz suele ser un vehículo más de lujo y no tan enfocado en la deportividad, aquí podemos ver que tenemos ese diseño bastante elegante en cuanto a su capó en la parte inferior vamos a apreciar más abajo lo que son la iluminación completamente LED y vemos que es LED High Performance lo que lo hace también con un diseño de haz de luz bien interesante lógicamente vamos a apreciar aquí que contamos con radares al igual que lo vamos a ver en la parte delantera si nos vamos un poquito hacia lo que es la parte de atrás de este vehículo vamos a apreciar que su diseño también evoluciona y tiene un pequeño aire a lo que podemos ver en el clase E doble salida de escape, lógicamente vamos a decir que son simuladas y este en este caso es el C200 y tenemos acá el C300, las dos versiones que están llegando al país hay que mencionar que en cuanto a su exterior son exactamente iguales no vamos a notar cambios en cuanto al C200 y al C300 donde vamos a tener cambios significativos es en el interior y en el paquete tecnológico que puede presentar cada uno de los vehículos si detallamos un poco vean los difusores de aire aquí en la parte inferior muy clase E en la parte de atrás sin duda alguna ha sido un vehículo que ha cambiado significativamente vean el diseño de las luces stop que son completamente también LED quiero que aprecien el patrón vamos a buscar, abrirlo vean el patrón aquí obviamente tenemos un nuevo diseño de llave quiero que lo aprecien y quiero adentrarme un poco en el interior donde vamos a ver también un detalle bien interesante como es esta agarradera que parece que flotara si aprecian pues obviamente está agarrada de acá pero da la impresión de que estuviera flotando para poder abrir el baúl sistema de audio vemos aquí piano black en este caso no contamos con memorias ni sistema eléctrico de lo que son las butacas pero si lo vamos a ver en esta área en el caso del 300 si podemos verlo que lo tiene en el lateral entonces si ahí vamos viendo pequeños cambios si podemos apreciar que el Mercedes se ilumina adentrémonos un poquito vamos a verlo quiero que aprecien un poco lo que es el nuevo diseño del volante vamos a destacar que tenemos dos barras si bien vamos a tener la misma tecnología que podemos ver en un vehículo de una sola barra esto lo hace bastante interesante y debo de destacar que es táctil y si nos adentramos un poquito vamos a encenderlo quiero que vean un poco como tiene la pantalla de 12.3 pulgadas a este lado tenemos una de 11.9 esta se ve más grande pero en pulgadas diagonales este es aún mayor el manejo de esta pantalla es con este touch que vamos a ver que tenemos botones pero también moviendo el dedo simplemente podemos hacer los cambios de configuración el control de crucero hacia este lado lo que es el manejo del sistema de infoentretenimiento que lo podemos ver rápidamente también como moviendo del dedo también vamos a ir pasando vamos a bajar aquí un momento todo lo que es el manejo si vean aquí entró en la radio de manera muy fácil muy cómoda todo de manera muy rápida vamos a ver que todo es táctil se ve como subo o bajo lo mismo para apagar encender realmente es bien interesante esto los acabados pues le damos un símil de tipo fibra de carbono aunque brillante el botón de encendido contamos con levas y podemos ver la palanca de cambio característica de Mercedes-Benz obviamente cuenta con el MV Box de Mercedes que en este caso simplemente le vamos a decir hey Mercedes dígame y se puede ejecutar comandos como subir el aire acondicionado aperturar lo que es el techo sunroof y características que lo hacen mucho más amigable en cuanto a la conducción y la facilidad tenemos salidas de aire tres salidas de aire que ya no contamos con espejo electrocrómico me parece muy bien acuérdense que hay competencia que todavía tiene palanquita así que eso es un avance algo que si me llama la atención es que no tenemos la guantera forrada en felpa sino plástico lo que lo que quiere decir que vamos a tener aquí esto no es de felpa lo que va a estar sonando un poquito las cosas allá adentro vamos a ver aquí en el centro tenemos tomas USB lugares para colocar la bebida incluso carga por inducción hay que decirlo hacia este lado vemos que también tenemos buenos lugares este si está forrado y dos accesos más cables USB ya tipo C el volante es muy cómodo forrado en cuero micro perforado para un buen grip un buen agarre lógicamente plano en la parte inferior dado de tratarse un AMG Line lo hace bastante deportivo vemos los acabados aquí tenemos a este lado lo que es el freno de estacionamiento de parqueo la iluminación bien característica también a este lado en cuanto a las butacas pues pueden ver las que realmente son muy ergonómicas tiene buen agarre aquí lateral con microfibra y cuero se ve realmente muy bien sin duda alguna está muy bien logrado observen el acabado acá vamos a ver qué tal es la parte de la segunda fila de asientos qué tan cómodo es qué tan práctico es vamos a verlo como ya les mencioné este vehículo llega en dos versiones en el caso de la 200 C200 y en el caso de el C300 ambos con motorizaciones híbridas vamos a ver el baúl son 450 litros hay muy buena capacidad vean el interior lugares acá incluso para abatir la segunda fila vean que tenemos un botón acá hacia la parte inferior pues ya aquí no contamos con llanta de repuesto tenemos kit de reparación y despinchaje aquí para bajar la otra fila contamos con ganchos como ya les dije 450 litros tenemos el triángulo de seguridad es de apertura manual no es eléctrica como les mencioné estamos hablando de la sexta generación de este nuevo clase C quizás lo querrán ver en negro pienso que es el color más llamativo para Mercedes-Benz sin duda alguna se ve muy bien sin duda vehículo muy interesante y lo que le quedé debiendo es la parte de la segunda fila de asientos que lo vamos a ver en este momento vamos a adentrarnos vemos que tenemos los mismos acabados lógicamente hablamos de materiales blandos aquí bastante piano black nuevamente esta agarradera que se ve bien flotante incluso los acabados en metal si observan se ve como si flotara esta manija en la segunda fila de asientos vamos a adentrarnos pues sin duda debo de reconocer de que hay muy buen espacio en mi posición de manejo miren me queda muy buen espacio aparte que debo de reconocer de que la forma cóncava que tiene sin duda ayuda significativamente a tener una buena posición buenos lugares para colocar mis pies aquí abajo tenemos un pequeño espacio aquí que me hubiera gustado no sé tener quizás los controles del aire aquí también personalizados hacia la parte inferior me quedó faltando tomas usb si tenemos salidas de aire todo se regula desde adelante si pueden ver que el sunroof tiene una división para parte trasera en este caso y parte delantera pues lógicamente tenemos cinturones de seguridad tres apoyacabezas lógicamente anclajes a isofit y tenemos aquí una reposabrazos que también cuenta con un lugar incluso para colocar celular está bien interesante bien un espacio bastante cómodo aquí en lo que es la segunda fila de asientos sin duda alguna hay buena comodidad no se puede negar este vehículo está llegando a Colombia en motorizaciones híbridas o mile hybrid en este caso con baterías de 48 volt que es la C200 y C300 en este caso estamos hablando de 209 millones de pesos colombianos para la C200 y 229 millones de pesos para la versión 300 vamos a ver un poco la conducción y ahora continuamos y así hablamos de la motorización hablemos un poco ahora de su motorización y de sus versiones los vehículos cuentan con diferentes motorizaciones lógicamente acorde con sus versiones estamos hablando de que la versión C200 AMG Line monta un motor 1.5 litros turbo mile hybrid que genera 201 caballos de potencia y en cuanto a su torque tenemos 300 newton metro hay que destacar que su conducción es bastante agradable digna de todo un Mercedes-Benz tenemos aceleraciones muy progresivas pero a la vez bien responsivas de la misma forma si hablamos de la versión C300 AMG Line tenemos en este caso una motorización de 2.0 litros de 255 caballos en esta ocasión 54 caballos más que la versión C200 además tenemos 400 newton metro de torque lo que quiere decir que cuenta con 100 newton metro más que la versión C200 hay que destacar que en cuanto a los sistemas de seguridad contamos con 7 bolsas de aire tenemos además control de estabilidad control de extracción contamos con alerta de colisión frontal de la misma forma tenemos cruise control cámara de 180 grados para la versión C200 y de 360 grados para la versión C300 de la misma forma hay que destacar que su suspensión es bastante acorde con un vehículo premium la cual identifica a no ser tan rígida ni tan blanda y muy acorde con un sistema de conducción de este tipo de vehículos esto fue un primer vistazo donde simplemente pudimos hacer un recorrido de trayecto en cuanto a su lanzamiento esperamos poder tener una unidad con más tiempo para poder hacerle mejores pruebas bien esto fue conocer un poco el nuevo clase C que está llegando al país sin duda alguna un vehículo caballo de batalla para Mercedes el sedán más vendido de la marca y no solo sedán sino también si englobamos todos los modelos de la marca Mercedes que para Colombia está llegando con paquetes AMG lo que sin duda lo hace ver mucho más deportivo y más interesante recuerden que el AMG es simplemente un paquete visual y no cuenta con motorizaciones tan deportivas como lo vamos a ver en el AMG recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y que podamos hacer muchos más videos para ti muchísimas gracias gracias pero cuando te quedaste cerca de mí cerca de mí te has me falle tan difícil baby difícil baby y ahora entiendo tienes manos turning manos turning y tú no incluso intentas un paquete y tú no incluso